Que yo me estoy jodiendo, es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella, así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esa canción Que no la pongan borracha, hueviputa I'll be on the drums Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la niña fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será Baby, ven acá Vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable Que digan, comenten La verdad es dura Pero tú sabes muy bien que Te jugaste todo por su amor Diste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quieres romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Hasta la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve caído Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito Oye, qué linda te ve, cómo te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, qué rica te ves Si estás entera, mira que te queda bien Ahora todos dicen guau, cómo se puso de chimbita Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste, mami no llores Si él se la perdió y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar Vernos pa' la vida y lo vemos El tiempo de disfrutar Mami no estás pegando, te lo mereces Porque en la vida no podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Oye, hasta el cielo vuelve azulito Hasta la niebla fue un ratito Y nadie puede apagar tu vida Porque mañana será bonito Porque el león sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie puede apagar tu vida Porque mañana será bonito Bonito, bonito, bonito Y nadie puede apagar tu vida Tu vida, tu vida, tu vida Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu vida Tu vida, tu vida De lo que insta Pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me da Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Uf, éramos tres en una relación de dos No te perdón, 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 no Las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Para el turismo Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El pario es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El pario es más cabrón si tú te sueltas El pario es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranoche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El pario es más cabrón si tú te sueltas El pario es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolígas Pistas, dos climas llenas Con la güey y ti me dicen verso Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonre Yo sé todo lo que hay que esconder Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El pario es más cabrón si tú te sueltas El pario es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos El pario es más cabrón si tú te sueltas El pario es más cabrón si tú te sueltas El pario es más cabrón si tú te sueltas El pario es más cabrón si tú te sueltas El pario es más cabrón si tú te sueltas El pario es más cabrón si tú te sueltas El pario es más cabrón si tú te sueltas